...de leyes y la constitución, aquí están, recibámonos con un fuerte aplauso, compañeros y compañeras. En este momento serán formalmente juramentados por nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Aquí viene ella ya, doña Peggy Cabral y una Peña Gómez. Presidenta en funciones de nuestra organización, don Aníbal García Borqué, Secretario Nacional de Organización, Julio Santos, Secretario General.